Hola amigos de los loros, a ver os voy a enseñar dos ara nobilis, la parejita que está disponible de hoy, estoy buscando una familia que los cuide bien y no los vendo solos, los que vayáis por separado no me llaméis porque esta pareja va a apuntar ya, ya son parejas, tienen ahora mismo tres tres y medio, son papillas que están en una toma de papillas pero ya está poniendo solos, vaya guapo, vaya bonito, y son muy, muy, muy mansos, que pasa con los pequeñitos, que pasa con los pequeñitos, que pasa con los pequeñitos, a ver, que vean, caballos, 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 caballos Ese es un chillido, ya está, todo lo que hacen. ¿Qué? No tienen timbre de voz. Es que hay una bonita. Quita, quita, que se muestre este. Papi, ya como no. Son muy papos, de verdad. Vale.